Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte, porque no soy soledad, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, hablante para ti fue religión Y en tu exceso yo encontraba el amor que le brindaba el valor de tu pascón Es la historia del amor, como a la pena, que me hizo comprender todo el tiempo al mar Que dio luz a mi vida, apagándola después Y en tu exceso yo encontraba el amor, como a la pena, que me hizo comprender todo el tiempo al mar Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte, porque no soy soledad, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, hablante para ti fue religión Y en tu exceso yo encontraba el amor que le brindaba el valor de tu pascón Es la historia del amor, como a la pena, que me hizo comprender todo el tiempo al mar Que dio luz a mi vida, apagándola después Y en tu exceso yo encontraba el amor, como a la pena, que me hizo comprender todo el tiempo al mar Ya no estás más a mi corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque no me hizo verte, para hacerme sufrir más La esquina del tiempo para el amor El origen social back mode Company de El tänker Cuando caсяo... Encero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Puedo? Es un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La segunda vuelta es la vuelta. La vuelta, 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 la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Nós vamos a hacereston reforzando ¿ extraordinary? La vuelta, la vuelta. ¿Puedo? 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Puedo? La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y luego hace 15 minutos. ¿Puedo? ¿Puedo? 1 2 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 4 4 4 1 2 1 la voz de la roca y luego de la roca y luego de la roca dos o'es la roca la mano hacia el contrario hacia la roca hacia el izquierdo hacia los brazos hacia los brazos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.